Mañana saldrán las rayas, las perdidas Mañana habrán seis horas o minutos Las viejas formas de andar, la noche para ocultar En este momento impar, en cada caricia encontrar Mañana comenzarán las horas de intentar Se vuelven realidad, las razones para callar Parecen de verdad, esas miradas, esas palabras Se vuelven realidad, las razones para callar Parecen de verdad, esas miradas, esas palabras muertas Esas miradas, esas palabras muertas Esas miradas, esas palabras muertas Esas miradas, esas palabras muertas